No sé nada, yo quiero una botella de vino porque vengo del camino, quiero vino del más fino. A que la gente viajero tan vacilador porque viene del camino, quiere vino del más fino. Sírvele ya cantinero tu copa mejor. Marco es una persona bromista pero a más no poder. ¿Te acuerdas amor cuando íbamos los cuatro, Beatriz, él y yo, y quiso sacar el pasaporte? Y que abre el portafolio en el aeropuerto y que se le caen todo lo que había comprado como para Halloween. De bromas, unos dientes horribles, con llenos de sarro, una araña, y se le regó todo. La gente que estaba a su alrededor riéndose porque puro, puro juguete, puras cosas de broma. Y él es así, él es así, él tiene alma de niño. Un tremendo imitador, tremendo imitador, imitaba muy bien a Javier Rivera. Era un, que ahora es un representante de artistas, empresario, etc. Pero Javier Rivera trabajaba con el Gordo Delgado, que era Arnulfo Delgado, que fue el mayor, más grande, más grande empresario de los Estados Unidos. No vuelve a haber otro. Hacíamos unas giras. ¿Y era Gordo y Delgado? Era el Gordo, le decían el Gordo Delgado y él se llamaba J. Isabel Delgado. De Cañadas, de Cañadas, Jalisco. Este, y a él lo imitaba muy bien porque el Gordo era, hablaba a Sina, hablando como decía, Karen, ¿a dónde Karen? Sí, el buque. Hablaba a Sina, pero, ay Dios mío. Él, la voz, pero... Perfecta. Perfecta, pero no solamente a él, a Diego Verdaguer, a un montón de artistas que imita, que imita. Me acuerdo que cuando fuimos, estábamos, una vez estábamos en Morelia, listos, a las cuatro de la tarde va a haber guerra de cohetes. Sí, ¿por qué? ¿Qué época era? Era... No sé si Semana Santa o... Creo que sí. Ah, sí, porque hasta se iban a comprar los estos que se queman los judas y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y este... Pero a cada quien le repartió su... Ah, sí, repartió. Porción de cohetes. Y era una cohetería y de repente nos agarrábamos todos a jugar, a echarnos agua. Y las muchachas, pues como el señor, lo respetaban así. Y luego se venían conmigo diciendo, no, 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 no. Aquí el respeto no vale. Ay, señor, mógenlo. Y lo acorralamos y le dimos una bañada, pero bañada. Y todo el mundo ahí cocó y que para descanse. Corriéndose y escondiendo. Corriendo. Estaba también entonces el pollo, el pollito, le decían. Un hijo que él tenía, su primer, creo que fue su primer hijo. Y todos ahí, mi hija, mi hijo. Pues todos, son unos recuerdos muy lindos. Unos recuerdos hermosos. Inolvidables. Inolvidables. La verdad es que sí, sí la pasábamos muy, 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 muy bien. Y es, yo creo que Marco tiene un alma de niño. ¿Qué les podría... Hay tantas cosas. Tenemos, mira, ahí les vamos a... Le voy a mostrar ahorita una fotografía en la que estamos... Estamos... ¿Quién está? No, de acuerdo. Parece que estamos tú, Cani... No sé si... No sé, mi amor. Está Cani, él, exactamente. Cani, él, tú y yo. Estamos en esa fotografía. Tengo muchas cosas que contar, amigos. Muchas cosas que contar, pero no se pueden contar porque era la vida... La vida privada de él. Y yo estuve... Muy, muy... Estuvimos, estuvimos muy... Estuvimos muy... Bueno, bueno, vamos, yo te escucho. Pues siguiendo con don Antonio Solís. Joel es su primo. Con él comenzaron, creo que se llamaba el dueto, los hermanos... Los hermanos Solís que se presentaban como tal. Y un día me dice, nosotros cantábamos a Casonapan. Y dice, este... Marco... Ah, sí. Y Joel me parece que me contó que decían que éramos familiares... Que éramos familiares y cantábamos a Casonapan. Y le digo, qué buena onda. Joel es su primo y la guitarra y el requinto del grupo. De los fundadores, porque tuvieron ellos un dueto. Joel Solís estaba también Pedro en la batería. Estaba el Chivo en el bajo, que fue un... Una institución. Estaba... Incluso Javier, el hermano, estuvo algún tiempo tocando las percusiones. Y que después fue solista. Y bueno, Roberto Guadarrama, que era el tecladista. Y el hermano también eran tecladistas. Tremendo grupo. Joel lo acompañamos a varias tocadas, pero eran mares de gente. Mares. ¿Te acuerdas cuando fuimos ahí por... Creo que cerca de Toluca, ¿cómo se llamaba? Híjole. No sé. Creo que se llamaba... Ahí donde hacen los zapatos, Dios mío, ¿cómo se llama? Ah, ya sé. No, no, no. Pero llegamos mares de gente. Miles y miles de personas. Un súper ídolo. Un súper ídolo. Y... Bueno... Eran unas experiencias tan especiales con Marco. Y... De repente nos la pasamos todo el mendigo día. En la casa. Y hay veces que llegábamos de las tocadas, de donde nos invitaba. Llegábamos a las cuatro de la mañana. Para eso, Cani ya tenía menudo, ya tenía todo. La mesa puesta. La mesa puesta una mesa para... Para muchos. No sé, para... Muchos. Muchos. Y llegábamos a las cuatro de la mañana. Como si nada hubiera pasado. Comíamos. A platicar. ¿Eh? Beatriz. Deseamos un chiste. Deseamos otra cosa. No la pasábamos realmente. Ahora sí. Que... Que... Que muy, 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 muy bien. En... Me acuerdo que... Je, 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 je. Je, je. Je, je, je. Ay, Dios mío. Voy a parar tantito. No. No. Yo quiero... Yo quiero... Una botella de vino Porque vengo del camino Quiero vino del más fino A que la gente viajero tan vacilador Porque viene del camino Quiere vino del más fino Sírvele ya cantinero Tu copa mejor Quiero...